Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito, endúlzame Caramelo de chocolate Empátame así Con un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo, endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito, endúlzame Caramelo de chocolate DJ Miguel Gallardo Caramelo de chocolate Mi bebito, endúlzame Mi bebito, endúlzame Mi bebito, endúlzame Mi bebito, endúlzame Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' aquí van los anormales Y al que se repale, botele, dale Dale, 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 don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' aquí van los anormales Y al que se repale, botele, dale Pa' aquí van los anormales Y al que se repale, botele, botele, botele Sip, pop, beatle, dale, 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 dale yaggede Hola, we coming up In the sky Norica Gemstar Big Nato Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Poriqua, Morena Americano, Colombiano Poriqua, Morena Americano, Colombiano ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? ¿Quieres perreo? Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo Lorena Pasando contigo ¿Es que me voy yo? Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo Lorena Pasando domingo ¿Es que me voy yo? Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que tu hijo te viaje Báilame con lena que se fue el salvaje Vetele coraje Vino que me rage Me acabo a bajar Que nos vamos pa' la isla hispana Sando ya con tu copa y querería Tienes ganas Y hace tiempo que tengo ganas A jugarme puta cana Y después si tú quieres lo vamos a seguir En un poco latinoamerica repartir Chuyó. Hacer te rolin pincos Ay papi Ay papi Ven, 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 báilalo Ay ven báilalo Gruntosalo Ay ven gozalo V 很gehen Ven bala payonano... Baila Morena, Baila Morena, Perreo pa' los Nene, Perreo pa' las Nena Baila Morena, Baila Morena, Dale Morena, vamonos fuertes Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dale Morena que nos sumo a fuego, ¿eh? Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale voz de la secta, la automática Yo soy tu sartema, vale mi lunática Dale Morena que tú eres mi psicótica Morena, ya le puso tus signos y dale Pa' que soqueaste con los anormales Me está buscando que Moreno está con dale Y ya tú sabes, dale, ¡tortas! Dale Morena, tiene un calcote Dale Moreno que nos sumo a fuego, ¿eh? Tiene un chocón que es gozo tapote ¡Ah, tranquilo! ¡Ah, tranquilo! Dale Morena que el sudor se te note Dale Moreno que nos sumo a fuego, ¿eh? ¡Vos de la que seguís yo, cocorote! A donde lo pillemos nos vamos a fuego, ¿eh? Esto es pa' la fiebre, los carros los prende Al fili lo abre, desemos y enciende El bajo retumba, la gente se ofende La baby de mira, la monta, la guiende Buscamos la hooky y nos llevamos a toda la puta La ruta a la playa y pa' la playa no hay peluca Botelleo, brone, roll, la tusa y pa' la musa No hay tiempo para excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que... Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, el que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una lepa tarro, me pide que... Un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, el que le metan el asiento al carro Bien flexible, de una lepa tarro, bye Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Sigue bailándome, sigue cucándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, no calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Sigue bailándome, sigue cucándome Yo te voy a pegar bien duro contra la pared Who's this? Ya, Tia Hey Ray por la olla, que aquí está tu calor Te voy a soltarme en tu carrozano Tú eres mi gata, yo tu lo falo Tira pa'lante, no me comoan ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Está mi gatita que soltera Contigo acá Гос longtime ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula tu pentijura, se tira tu amiga la altura, soy un perro en la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que hay abertura, vente vámonos de aventura, conmigo baja la segura. Ya que mami por la olla, que aquí está tu calor, te voy a soltar más tu cara de saldo, tú eres mi gato, yo tú lo falo, tira para mí. Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela, métele con candela, pa' que toda la gente se mueva, Luli, métele con candela, Luli, métele con candela, métele con candela, pa' que toda la gente se mueva. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki, Luli, tú, dime que pavo broqui, a tu te carabuelo, tarde saca toquia, fue, embe. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki, Luli, tú, dime que pavo broqui, se hace un parzal de un viejo pa' ponerla loqui, Luli, ya, en una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacer la guía, esta patrona te voy a ensillar, me voy a guillar, después te ves cabilla, en una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacer la guía, esta patrona te voy a ensillar, me voy a guillar, después te ves cabilla. Mami dime si estamos al gare toki, tírate que voy sin yoki, calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perronski, tírate que voy sin yoki, ando sin miedo en la calle mami, porque ando con los culos oki, tírate que voy sin yoki, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki, tírate que voy sin yoki. Te encuentro no es algo casual, para mí es un poco ilógico, en mi vida no es histórico, tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico, y viajé hasta aquí por un precio módico, definitivamente tus labios tienen algo magnético, debo tomarme algo energético, no quiero que se caiga este momento mágico, por eso me pongo romántico. Sin nada, 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 sin nada. Te dejaré, porque yo, mirándote a la cara me das cuenta que me muero por tocarte, como yo, te sueñé cada noche que me desvelaba, mami siento calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo y aunque casi muero, te encontré, te encontré, te encontré, te encontré, te besaré. Te besaré, hasta sentirme tuyo, te besaré, hasta sentirme tuyo, te besaré, hasta sentirme tuyo, te inventaré, un mundo para los dos. Te abrazaré, hasta sentirme tuyo, te abrazaré, hasta sentirme tuyo, te abrazaré. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Beggy, beggy, beggy G